Te doy gracias Señor por tenerme así, solamente acción de gracias. Te doy gracias Señor por tenerme así, por la vida que harás. Te doy gracias Señor, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que harás. Te doy gracias Señor, pagarte no puedo, mi vida Señor. Te adoro Jesús, muchas vidas me da, te doy gracias Señor, por tenerme así, por la vida que harás. Te doy gracias Señor, gracias te doy Señor. Te doy gracias Señor, por tenerme así, por la paz que tú me has dado. Te doy gracias Señor, gracias te doy Señor. Te doy gracias Señor, por la paz que tú me has dado. Gracias Señor, gracias Señor. Te doy gracias Señor. Te doy gracias Señor, por la paz que tú me has dado. Te doy gracias Señor, por la paz que tú me has dado. Te doy gracias Señor, te doy gracias. Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, es mejor para mí Él me salvó, Él me salvó, oh Dios es bueno, es mejor para mí Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, es bueno para mí Él me salvó, Él me ayudó, oh Dios es bueno, es bueno para mí Oh Dios es bueno, oh Dios es bueno, es bueno para mí Él me salvó, Él me salvó, Él me salvó, oh Dios es bueno, es bueno para mí Cada día más Queremos más poder 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 En su nombre hay 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 poder La gloria de Jehová Tallo que es Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová La gloria de Jehová Tallo que es Sinaí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Dios estaba ahí Aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí Para mí Que es Sinaí Que es Sinaí Quenes Sinaí Que es Sinaí Esta gloria de Jehová Que es Sinaí Que es Sinaí Queda siempre hoy Queda siempre hoy Esta gloria soy mujer Y yo necesito poder Y yo necesito poder Y yo necesito poder El poder entre con él Y yo necesito poder Y yo necesito poder Y yo necesito poder El poder entre con él En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre el agua En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre el agua Ahora se mueve Dentro de mi corazón Pero ahora Estamos viendo Dentro de tu corazón En el principio del Espíritu de Dios En el principio del Espíritu de Dios Ahora Se mueve Dentro de mi corazón En el principio del Espíritu de Dios En el principio del Espíritu de Dios En el principio del Espíritu de Dios Y yo necesito poder Y yo necesito poder Y yo necesito poder En el principio del Espíritu de Dios Me voy con él Se mueve Se mueve la mano de Dios Adorable Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Se mueve 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 La mano de Dios En su palabra viva Se mueve La mano de Dios Y todo es posible, si puedes creer Y todo es posible, si puedes creer Se puede, se puede, se puede con poder Se puede, se puede, se puede con poder Poder de Dios, poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder Tomar poder, tomar poder Tomar poder de Dios, y tomar poder de Dios Y tomar poder de Dios, y tomar poder de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Siéntalo, siéntalo, siéntalo Reciba el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibe tu sanidad Recibe tu sanidad Recibe tu bendición Recibe tu bendición Recibe tu bendición Recibe tu bendición Ahí está, ahí está Ahí está la gloria de Dios Con poder, con poder Con poder, con poder Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo La gloria Recibe el poder de Dios 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 La gloria de Dios La gloria de Dios Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Dios Siéntelo, siéntelo, siéntelo Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Poder de Dios, poder de Dios Adorale al que vive, adorale al que vive Adorale a Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios Se mueve en este lugar Que encima de mi hermano Que encima de mi hermana Que encima de mi poder Que encima de mi poder Que encima de mi hermana Que encima de mi hermana Pero por mi amor Y yo no me mantengo Así te alaba Dios Con mucha alegría y Dios Así te alaba Dios Así, así, así te alaba Dios De la libertad De la libertad De la libertad De la libertad Sala tu corazón Hay poder Hay poder Dios tiene poder Dios tiene poder Más poder Más poder Más poder Paz, poder, tómalo Tierra el amor Tierra el amor Tierra el amor Fuego, fuego de Dios Fuego del Espíritu Fuego, fuego de Dios Fuego, fuego de Dios Fuego, fuego de Dios Tómalo Tómalo Dios Tómalo Si fue Aleluya Aquí estamos Señor Aquí estamos Papá Algo está Cayendo aquí Es tan fuerte Sobre mí Algo está Cayendo aquí Es tan fuerte Sobre mí Mis manos Levantaré Y su gloria Está cayendo Su gloria Sobre mí Levantando De este pueblo Gracias Señor Gracias mi Padre Aleluya Aleluya Amén Gloria al Señor Nos gozamos Nos gozamos De una manera Muy grande Delante de la presencia del Señor Giá Amén 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 Amén